Hola mis amores, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez, sí señor, aquí estoy otra vez Aquí estoy con otro vídeo de un haul muy variado, hay de todo hay MAC, hay Rituals, hay Mercadona hay de Ordinary, hay Bazar Chino, hay Mary Kay hay de todo, hay de todo un poco así que nada, voy a ir sacando, no voy a ir diciendo esto es de tal, no, voy a ir sacando a medida que vayan saliendo las cosas yo lo voy, porque lo tengo todo aquí en la cama así que nada, a medida que vaya saliendo yo voy mostrando así que nada, empezamos si no se va a hacer esto muy 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 largo bien, pues lo primero que voy a enseñar es este quad de MAC este quad de MAC me lo han regalado ahora en verano yo no me pongo sombras, no me pongo maquillaje no me pongo nada, porque es que con el calor no me apetece nada hoy por ejemplo llevo solamente raya de ojos la línea de ojos y labial, ya está, se acabó no me pongo nada más porque es que no lo aguanto y entonces pues bueno me gusta mucho porque esto de cara al otoño le voy a dar muchísimo uso este quad en concreto es el All Woman sí, All Woman y entran cuatro sombras aquí las tenéis bueno, son preciosas la verdad son muy para lo que es el día a día en otoño, en invierno porque a ver, yo sé que apetece en verano y en primavera apetece algo un poquito más llamativo y estos son más pues para otoño, invierno y tal entonces esto le voy a dar muchísimo uso son sombras muy 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 socorridas que te haces un look con esto y ale y la verdad que me gustan mucho os voy a hacer swatches de cada una de ellas primeramente esta de aquí que es la blanquita os la voy a poner aquí en la mano es esta de aquí esta es una sombra perlada a ver si no me equivoco atrás lo pone Flawless Fever Belux Pearl sí esta es perlada vale, veis ahí el brillito luego está esta que esta es una mate a ver si la podéis ver esta es como un topo mate es preciosa también ahí podéis verla también son sombras muy 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 ya os digo muy ponibles para cuando llega ya el invierno eso que te haces unos looks un poquito más vale esta de aquí esta de aquí que también es un digamos un grisáceo es esta que es una mate también si no me equivoco a ver sí, mate no, satinada Belux Pearl mate satinada pone que satinada pero yo de satinado no veo yo aquí nada pero bueno parece mate pero bueno y esta última que es preciosa a ver es que son sedosas de verdad es seda pura a ver esta la voy a poner más exagerada para que la veáis es esta de aquí que es como una negra como una negra una gris oscuro tirando a negro pero tiene como partículitas como destellos vale y esta es la Black Magic me encanta este quad a mí me encanta tengo unas ganas de hacerme unos looks con ellas que vamos me gusta mucho el precio no lo puedo decir porque es un regalo no lo puedo deciros pero vamos que los quad estos son tan los no sé los 40 euros 35 40 45 es que no lo sé no lo sé 50 no lo tengo ni idea la verdad que más que más sale por aquí lo siguiente que sale por aquí es otra sombrita esta si esta me costó no sé si fueron 21 euros es que ahora no me acuerdo es esta de estas individuales es esta de aquí esta sí que la voy a usar si por ejemplo si la hago por alguna noche o lo que sea o voy a algún sitio alguna comida o algo esta sí que la voy a utilizar ahora porque es una sombra es una sombra muy bonita muy alegre esta es la Moon's Reflection y es una Belux Pearl a ver dónde os la pongo al lado de estas mirad os la voy a poner ¿dónde os la pongo? aquí aquí la voy a poner aquí abajo a ver si se puede ver no os la voy a poner en el otro lado mejor porque aquí no se ve ni idea a ver aquí mirad es esta de aquí es una sombra perlada azul es como un azul cielo es como un azul perladito así muy bonita es muy bonita esta solamente con un poquito de sombra en el párpado móvil máscara de pestañas un poquito de raya de ojo negro abajo y y a correr es preciosa mirad mirad qué brillo tiene me gusta muchísimo esta esta cuando la vi me enamoré o sea pensé madre mía y nada ya sabéis que las sombras de estas de MAC a ver os voy a poner aquí cerca pero no creo que se vea cuestan pues 21 euros 21,50 es que ahora no me acuerdo 19 es que ahora no me acuerdo de verdad chicas porque como fue todo junto ni idea bueno necesitaba una máscara de pestañas porque bueno hace tengo la Paradise de L'Oreal y se me está secando y necesitaba necesitaba una ya urgente no soy una persona que compra muchas máscaras de pestañas porque la verdad que con una me basta y me sobra y cuando la gasto se pone mala pues voy a por otra entonces bueno me cogí ya que estaba pues me cogí esta de aquí esta de MAC es la MAC Extended Play Giga Black Lash bueno fiaros de mí porque esto como lo enfoque así no se ve nada no se ve nada ¿vale? pues esta máscara de pestañas aún no la he utilizado esta la acabo de abrir ahora mismo el gubillón es muy larguito como veis muy larguito esto tiene pinta tiene pinta de ser una máscara que no de volumen sino que las alargue bastante y bueno pues nada ya la probaremos ya os diré ¿vale? el gubillón no es de silicona es el típico normal y corriente y pues nada ya os contaré que tal cuando la pruebe aún no la he probado ya la probaré y nada no me acuerdo del precio ya os dejaré por aquí arriba si no las cosas que no me acuerde del precio os lo dejaré por aquí arriba y ya está pero bueno creo que no sé si fueron 24 entre 22 y 24 euros me costó genial y bueno si va bien pues oye el último de MAC me cogí 3 pinceles fueron estos 3 y me cogí el típico que es para difuminar que es el 217 no os lo acerco porque es que no vais a ver no vais a ver el número es el típico para difuminar vaya de dos de las sombras bueno el típico de difuminar ¿vale? para difuminar las sombritas me cogí el 219 que es este de aquí que es el punta la punta esta de a ver que es la punta de este tipo de boli que es para digamos para cuando quieres hacer más detalle en plan la cuenca marcar la la banana y todo esto y me cogí este que es el 209 y es pues para hacerte por ejemplo el eyeliner en gel o hacerte por ejemplo coger con sombra pero bueno el eyeliner y cosas más ¿vale? cosas en crema me cogí estos 3 pinceles y es verdad que baratos no son baratos no son pero me apetecía tener unos pinceles buenos ¿vale? y me cogí estos 3 que son los que más les voy a dar uso el de difuminar el de hacer digamos la cuenca y todo el rollito este que es más más preciso y el de eyeliner son los que más voy a utilizar pensé ¿para qué voy a coger el de aplicar sombra? si yo para lo que yo me hago que es súper súper sencillito súper básico con estos 3 yo llevo un baño y me cogí estos 3 ¿vale? su precio ya lo sabéis rondan los 23, 24, 25 euros cada pincel entre 22 y 25 euros cada pincel ¿vale? y nada pues súper contenta con ellos ya os diré cuando los utilice la verdad que esto es súper suave es súper 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 suave ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? me cogí una brocha de Sephora también esto ya hace tiempo de esta lo que pasa es que la enseño ahora porque me he acordado digo esto no lo he enseñado yo y nada me cogí la brocha esta de Sephora la Anglet Brush o Brush 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 esto la de Correte la biselada es súper suave bueno esto ya lo he utilizado hace tiempo ¿vale? que la tengo recién limpita que la he limpiado ya y nada hace tiempo que la tengo ya os lo digo pero digo ostras es que yo esto no lo he enseñado pues voy a enseñarlo y nada pues va muy bien es una brocha que va muy 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 bien genial yo la recomiendo un montón porque yo no sé si a vosotros os pasa pero yo con la brocha de Correte tengo un un problema me compro una brocha de Correte y pienso que me va a ir bien y cuando la uso digo ay no me gusta no me gusta como la aplica no me gusta como desliza las cosas como la deja no me gusta y esta en concreto esta de Sephora pues me gusta mucho la verdad es que le estoy dando muchísimo uso la dejé un poquito aparcada para utilizar la de Eco Tools pero he vuelto con ella he vuelto con ella porque es que esto es súper suave es súper suave ay deciros mentira antes os he dicho de que solo llevo raya de ojos y pintalabios llevo también el colorete de Mercadona el que es en crema me lo puse así un poquito por encima pero apenas ni se nota en fin bueno la brochita súper súper recomendada si la veis ya sabéis chiquis que más vale que más sale por aquí vale este labial que es el que llevo puesto hoy este labial rojo que es un rojo anaranjado y es de Lancome ahí lo veis y la florecita bueno es un labial rojo sin más o sea yo estoy acostumbrada a los mate ya lo sabéis los mate fijo y este la verdad que se me sale un poquito de lo que es estoy acostumbrada a algo que me lo pongo y ya no tengo no tengo que pensar y este pues es el problema que tienes eso de que es de estos que son normales el típico labial normal de toda la vida que en cuanto bebés o comes se te va o tienes que tener cuidado de que no se te salga y pero bueno es muy bonito este me lo regaló mi marido y es que es precioso es este tono de aquí es el tono 150 de los el absolute rouge y lo bueno que tiene es que mirad va con imán va con imán se cierra con imán y esto no se abre en el bolso así que es genial me gusta mucho y el precio no lo puedo decir porque es un regalito pero es muy bonito de verdad queda chulísimo queda muy bonito y también mi marido me trajo esto necesitaba un de esto un afilador de de pinceles y me trajo este de Sisley un afilador normal y corriente vamos sin más seguimos me cogí este desodorante desodorante Sanex el Natur Protect 24 horas que es el de piedra de alumbre gasto mucho este tipo de desodorantes si puedo evitar de cogerlos estos que llevan aluminio y historias pues y si no coles y historias lo cojo este me va estupendo gasté el rolón que lo visteis en productos terminados y me he cogido el spray ¿por qué? porque el rolón te queda toda la plasta en la axila y no puedo con ello así que me cogí este que es en spray y oye genial de verdad me encanta me gusta muchísimo repetiré con él siempre siempre hasta que me canse y me aburra y compra otro y otro diferente pero de momento yo con este estoy muy muy contenta y no tiene ni cloridad de aluminio ni alcohol ni parabenos así que genial genial para nuestra axila y creo que aquí voy a dejar eh si voy a dejar la primera parte del haul porque hay muchas más cosas y ya llevo 17 minutos voy a enseñar la última cosa y ya lo siguiente en el próximo vídeo porque si no se va a hacer un vídeo de 30 minutos y esto no hay quien se lo coma 30 minutos de vídeo porque yo sé que mucha gente piensa 30 minutos de vídeo que coñazo entonces yo prefiero pararlo que sea más o menos 18 o 17 minutos y luego hacer otro y ya está así que bueno lo último que os enseño en este vídeo es esto de 100 esto ya lo he utilizado no vale para nada es el rolón ojos efecto hielo de la marca 100 y es un rolón típico como el de Garnia que tú te lo pasas con la bolita metálica pom 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 y se supone pues que bueno te deshecha la zona nada nenas no os gastéis el dinero en esto porque no vale la pena ¿para qué? ¿esto para qué? para te lo echas y nada así que no voy a hablar más de esto en productos terminados ya os lo regalaré a alguien que lo quiera y que lo use pero yo esto nada para mí a mí nada nada y eso en principio creo que fue un 3,99 o 4,99 no me acuerdo bien mis amores aquí lo voy a dejar por ahora y la segunda parte la voy a grabar y la subiré en otro día porque es que si no esto va a ser larguísimo y no es plan así que nada os dejo aquí y voy a grabar la segunda parte en otro vídeo para que lo veáis otro día y no os canséis de tanto vídeo bueno os mando un besito a todos y nos vemos en el siguiente chao